El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba ha ocasionado cuantiosas pérdidas en todos los sectores de la economía cubana. Uno de ellos es el Ministerio de la Industria Sideromecánica. Un reportaje de la batalla cubana contra el bloqueo bien podría llamarse perseverancia o tenacidad. Esta vez se trata de la industria sideromecánica, un sector con un peso indiscutible en el desarrollo económico cubano. Funcionarios de este ministerio evalúan de muy elevadas las afectaciones provocadas por el bloqueo en esta rama. Teniendo en cuenta que nuestro organismo, por ser un organismo productor y sus principales clientes, de acuerdo a las producciones que se ejecutan en los grupos industriales, grupos empresariales, está salud pública, está la alimenticia, están los programas de la revolución. Expresadas en cifras, las pérdidas por este concepto superan los 38 millones de dólares en el último año. La utilización de intermediarios encarece nuestras importaciones aproximadamente un 25%. Documentos recientes dan cuenta de que todos los grupos del Ministerio de la Industria Sideromecánica han recibido el impacto del bloqueo. A Sinox, por ejemplo, es responsable de la producción de barras corrugadas, cables eléctricos y materiales refractarios, entre otros importantes renglones. Aquí también el asedio norteamericano es manifiesto. La persecución constante de agencias de esa nación para identificar los envíos de fondos con destino a Sinox, la imposibilidad de créditos en bancos estadounidenses o el acceso al mercado de ese país son algunos de los obstáculos que enfrenta el grupo. Alcoa, por su parte, desempeña un papel protagónico en el suministro de carpintería de aluminio para el programa de la vivienda y las obras sociales. A la par de los sobregastos de importaciones por conceptos de fletes, el grupo ha enfrentado muros insalvables para el negocio con empresas homólogas de la región. En este caso está Alcoa. Alcoa es uno de los grandes productores de aluminio del mundo. Y con Alcoa nosotros hemos establecido un grupo de negocios, o sea, hemos establecido un grupo de comunicaciones para establecer negocios. Si nosotros hubiéramos obtenido los productos de la empresa americana, nos hubiera salido dos veces y media más barato que de donde lo estamos trayendo hoy. Hoy la ventana, producir una ventana de aluminio nos cuesta 2.86 veces más, casi tres veces más trayéndolo con los materiales que lo estamos trayendo ahora, que si lo trajéramos de la zona de América. Son ya más de cinco décadas de bloqueo económico, comercial y financiero contra esta isla del Caribe. Por esa razón, esta batalla es sinónimo de eficiencia, tenacidad o perseverancia. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.